Nos contactamos con Silvio Ibáñez que nos había prometido eso, que bueno, que los muchachos ojalá que sean bienvenidas, que sirvan para la institución, porque bueno, hoy por hoy carecemos de un montón de cosas y un jugador de camiseta no viene nada mal, así que ojalá que lo trabajemos y que sepamos que esta es una ayuda de una gran persona como Silvio Ibáñez. Bien, un incentivo también para los jugadores, esto lo va a incitar a uno a salir con un poquito más de ganas a pesar de que ya vienen con buenos resultados en la Juventud Unida. Sí, sí, gracias a Dios están en el torneo apertura, terminamos en la semifinal, quedamos afuera, hoy estamos a un pasito, a tres puntos también de entrar de vuelta a la segunda semifinal, la cuarta división está primero, invicto, están haciendo un muy buen trabajo los muchachos, o sea, el semillero más que todo, y se ha jugado prácticamente con la mayoría de los muchachos del club, salvo dos o tres jugadores, así que se va volviendo a trabajar en este club como se tendría que haber seguido trabajando, más allá de que los muchachos estén hoy por hoy, estamos trabajando tranquilos, ojalá que ya el próximo año sea de la mejor manera, ¿no? Bien, Marcelo, comentanos cómo es la situación económica del club, sabemos que la Liga Causotera y los clubes están viviendo una realidad bastante difícil por estos momentos, en particular la Juventud Unida. La verdad que está muy difícil, está muy, pero muy, muy, muy mal la situación económica de todos los clubes, ojalá que se vuelva a trabajar de otra manera, junto con algunos sponsors, con algunas casas de comercio, con parte del gobierno, también con muchos subsidios, porque lamentablemente hoy por hoy a veces se carecen de un montón de cosas, y aquí se contiene mucho, eso es la parte que nosotros tenemos como dirigentes, como cuerpo técnico, de que se contenga al jugador, de que no ande a veces en la calle, con todos estos flagelos que están pasando con la droga, con la delincuencia, con el alcoholismo, ojalá que los muchachos sepan comprender que esto se hace por el bien de ellos, y ojalá que también de la otra parte, de la parte económica, también nos traten de ayudar de distintas maneras, comprando a veces algunas tómbolas que hacemos, el último fin de semana nosotros organizamos una tómbola interna entre jugadores, dirigentes y algunos hinchas, y para pagar árbitros, así que es por ahí muy, muy difícil llevar a cabo esto, ¿no? Bien, invitar a la gente que acompañe, que pague su entrada y que no vaya a ser disturbio, ¿no? Que realmente aquel que ama el fútbol pueda ir a disfrutar tranquilo, y los violentos queden del otro lado de la alambrada, ¿no? Sí, la verdad, la verdad, porque hoy por hoy estamos teniendo muchos hechos de violencia que son, la verdad, no son justificados, porque los hechos de violencia, ninguno es justificado, menos en el fútbol, porque esto es un fútbol totalmente amateur, que a veces se tiene que meter hasta el mismo jugador la mano en el bolsillo para poder comprar un fútbol, para todas esas cosas, entonces eso no es justificado. Acá no se trabaja con las cifras siderales que se trabajan a veces en AFA, entonces hoy por hoy habría que, los muchachos tendrían que mantener un poco más la cordura, y con la ayuda de los dirigentes, con la ayuda de los jugadores y todo eso, y toda la cúpula dirigencial de la Liga Causa 3 de Fútbol, ojalá que se termine con este flagelo, porque de una manera u otra hay que pararlo, porque si no, no se puede seguir. Bien, Marcelo, muchas gracias por este tiempo, ojalá sigan los éxitos por el bien del deporte, por el bien del club, y ojalá que la gente tome conciencia y empiece a acompañar a los muchachos que practican este lindo deporte. Muchas gracias a ustedes, a Canal 6, y la verdad que Juventud Unida siempre va a estar para tratar de acompañarlo a todo aquel que quiera venir a practicar una disciplina deportiva, en el futuro nos comprometemos por el momento, hoy por el momento estamos con fútbol, pero en el futuro nos queremos ir ampliando en distintas disciplinas, está también muy de moda hoy el fútbol de Salón, pero se podría hacer muchas cosas más, no solamente con fútbol de Salón, y ojalá que nos acompañe la gente, sobre todo esta hermosa balleada que es del Felipe Cova, del sector 1, del sector 2, parte del área 1, del Juan Cufré, que siempre nos han venido a acompañar, ojalá que sea así, que sea de esa manera, y para que este club vuelva a resurgir como en sus buenos tiempos.